Carlos ha dejado una impornable huella y ahora nos compartirá un poco más de su historia. Hola, me llamo Juan Llovera, conocido en el mundo artístico como Juan Carlos el Trotamundo. Tengo 64 años y vengo de la ciudad chilena. Hablemos de este nombre artístico, un apodo, ¿cómo surge el Trotamundo? Bueno, donde iba a cantar en los restaurantes, en las calles, que mis amigos me encontraban. Me iba con mi parlante y mi micrófono en la mano a un evento y me veían por todos lados. Por todos lados. A raíz de eso, el Trotamundo. A raíz de eso, el Trotamundo. Ha cantado por todos lados, en todos los lugares. En todos los lugares, en Lima, en la calle, en restaurantes, en Peña. Generalmente, ¿cuál es el género que usted siempre suele cantar? Música romántica. Música romántica. Y baladas. Lo ha dicho como con una lágrima, señor. Sí, porque realmente me trae... No, no, ha sufrido. No, 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 por favor, que no llore, que no llore. Empecé vendiendo discos, pistas musicales, karaoke. Una vez me sorprendí porque llegó el gran Pepe Vázquez. Y él me dijo, tú también cantas y... O padre, tienes talento y que te esperas, no, no, no sales a la cancha. Y con esa idea de él, en la mente se me viene de seguir para adelante con la música. Y justo encontré a un amigo que también cantaba. Y él me dijo, oye, Juan Carlos, ¿qué te parece si formas parte de mi grupo? Porque yo estoy en un grupo ahí en la Chabuca Grande. Y yo digo, ya, pues, hermano, porque yo te veo que tú cantas bien. Inclusive yo le... Prendeme el micro y también quiero cantar y cantamos juntos. Y ahí me dijo, pues, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Saldré esta noche a dejar todo de mí. Y con esto, quiero demostrarle a mis amistades, a mi familia, del norte querido de Michiclayo, y de Lima y de todo el Perú, y por qué no del mundo, que es que un mini servidor, Juan Carlos, más conocido como Estratamundos, está cumpliendo su sueño. Que nunca, mira, mira, piensa en eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro, seguirá su rumbo ya atrasado. Yo no quiero verte mal, la cara triste, si olvidar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, te negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decidir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor si miras a mis ojos como yo? ¡Ey, youtuberos! Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. ¡Vさん, vamos! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡ gentleman! ¡Espectacular! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡No me ha gustado... ¡No me ha gustado el Mambo! ¿El Mambo? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Gualberto Llovera, Valencia Juan Gualberto Llovera Vengo de Evitarte Pero soy natural de un pueblito Que se llama Úcupe Allá en el norte peruano Del departamento de Lampayeque Su capital, Chiclayo ¡Ey, anda! Con mucha honra Escúchame, amigo lindo ¿Cómo has cantado, hermano? Con qué pasión, qué fuerte Muy bien cantado He volteado con toda la fe He volteado con ilusión, con esperanza Con la idea de llevarte a las instancias Superiores de ese concurso Este formato bonito que la señora Susana Humberto A mí me da un honor realmente De estar frente a un Fuerado muy maravilloso Y magnífico De verlos aquí En vivo y en directo El honor es nuestro Gracias Daniela René René De Grupo Menudo ¡Epa! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Gracias, gracias Renélo y mi pre... Verlo, no lo puedo creer Maestra Eva Young También no creo verla en vivo y en directo Aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Soy de carne y hueso La veía en conciertos, pero en televisión Pero También Raúl Romero Los no sé quién y los no sé cuántos Hermano, mi vocación era estar contigo Mira lo que me han hecho Mira lo que me han hecho, hermano Mira lo que me han hecho Me han bloqueado, hermano Eso no se hace, René Eso no se hace, René Eso no se hace Te han hecho un daño Todo tiene que ser lindo Te han hecho un daño Eso se pasa por estar peleando de aquí con todo el mundo Ahí está, perdiendo el tiempo, claro ¿Te imaginaste en algún momento soñarte con que estas sillas se voltearan? Bueno, no pensé No pensé En un momento dije Como cuando mandé el video también dije No, que voy a entrar, ¿no? Que voy a estar acá en el canal Pero Aquí estoy Y también Por la bendición De mi madrecita que Hace poquito cumplir un aniversario más Cuatro años Ella me guía desde el cielo Ella me dijo Hijo Canta Canta, hijo Tú puedes Y aquí estoy Claro Te agradezco mucho la canción Porque es Es increíble Es increíble lo que Donde me has retrocedido Es cierto Yo creo que ellas aman esta canción Y la quieren Sí, muchísimo Pero tú ya no vas a cantar más esta canción O sea que yo creo que ¿Cómo que no? De cierto modo Póngale la nota, por favor Porque yo quiero cantar con él Pero en el concurso no En el concurso no Dame mi micrófono No seas ratero Dame mi micrófono No tengo tu micrófono Tú tienes mi micrófono Eva, Eva Agarre A lo mejor lo tiene René Mira, tiene dos micrófonos René tiene dos micrófonos No lo ha puesto a él No lo ha puesto a él Ah, mira Seguirá Canta, mi amor Su rumbo ya trazado Yo no quiero verte mal La cara triste Si al mirar tu rostro frío Me da pena Es tan cierto que mi amor Me pertenece De negarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Me exige un nuevo amor Si miras a mis ojos En ello tú verás Amor por ti Amor por ti Amor Amor por ti Amor por ti Eso Muy bien Saca 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 la chela Perú Saca la chela Perú Saca la chela Perú La chela Perú Ah Ahí va Ahí va aprendiendo Está aprendiendo Maestro Yo humildemente Voy a ofrecerle Mi equipo ¿No? Yo he volteado Casi al final Porque quería disfrutarme Toda la presentación Una voz increíble Tiene mucha fuerza Tiene muchas cosas Que pueden sumar A este equipo Y a todos los compañeros Que se va a encontrar En este equipo En este equipo Esa técnica Ya no te va a servir No sé ¿Sí? René tiene casi La combi llena ¿No le haga caso? No, mentira No, no, no Todavía me hace falta Gente Me hace falta Me hace falta Con su personalidad Y su interpretación Muchas gracias Y me encantaría Tenerlo Aquí No allí Sino aquí Bueno Yo quiero agradecerles Realmente Su Su preferencia Para este humilde servidor Los cuatro Son maravillosos Tres Perdón Los tres Yo también soy maravilloso Incluyéndolo Incluyéndolo Yo no hago eso René Yo no sé Cómo bloqueas tu arro Tienen Tienen una trayectoria Una trayectoria Musical Cada uno en su género Sobre todo René René Gracias maestro Y nos vamos Manejando la moto Súbete a mi moto Qué bonita canción Me voy con René ¿En serio? Muchas gracias Muchas gracias Ah no Ojo con ese equipo René Reggae 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 Les da mucha falta A mi equipo Muchas muchas gracias Los felicito Pero ayer me lo llevé Quiero Presente La maestra Eva Y yo Celular Recibe por favor Con cariño Recibe con cariño Gracias Va a agradecer Va a agradecer Gracias Eva Eva Gracias Me voy Se va con el celular Me voy con el celular De la señora Eva Young Aplausos A mi no me hables Devuelve mi teléfono A mi no me hables Una broma Una broma Cuidado Lo que has hecho No es una broma Lo que has hecho No es una broma Aquí venga Venga Para que conozca Una bromita Una bromita Las motos son peligrosas Pita menos Eva se ha roto cantando Se ha roto cantando Y el composante Está de costado Las motos son peligrosas Evita Las motos no tienen seguridad Evita Si tú tienes un accidente Una motos mueres Voy a hacer tu propia privada Voy a hacer tu propia privada Dile Evita ¿Por qué te subes a la moto? Con pochito No pasa lo bien Tiene humor Tiene humor Aprovecha a este hombre Que tienes aquí Te gusta la palomilla A ti ya te vio Te gusta la palomilla Te adoran a ti Ay faltaba más Faltaba más Te quiero mucho Que vaya lindo Que vaya lindo Que vaya lindo Qué bueno Qué bueno Me vas a ayudar mucho Nos vamos a ayudar mucho Entre los dos Cuidado aquí ¡Bravo hermano! ¡Bravo hermano! ¡Bravo hermano! ¡Bravo hermano! ¡Bravo hermano! ¡Qué bueno hermano! Mi madre me ha bendecido Mi madre me ha bendecido de arriba No pensé que ellos iban a voltear Porque cuando yo mandé el video Dije No voy a entrar Pero gracias a Dios Y también porque Tuve la valentía Porque como se dice De venir A poner todo Mi fuerza y mi talento Esta audición Ha sido para ella Que está bendiciéndome Desde el cielo Para mi esposa Y para toda mi familia Que me están viendo Gracias Gracias Y mil gracias 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 ¿Qué pasó aquí? Ven ¿Qué pasó?